Esto huevon, tu mamando el palo aquí en el... Aquí huevon, dale Ok, aquí hay un antiguo Aquí hay un antiguo perro ¡Suscríbete al canal! 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 Es lo que estoy haciendo Para ver si se calma el vaso Pero no, weón Me han pedido el vaso Te dolió la metida de verga Es que le digo Es que le digo Oh no Gracias por esa galaxia hermanos De aclaración no mames A ver ya ¡Fua! 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 ¡Fua!